Yo me subí a un pino verde por ver si la divizaba, por ver si la divizaba. Y solo divisa el polvo del coche que no llevaba, del coche que no llevaba. Anda, jalea, jalea, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. En la calle de los muros han matado una paloma, han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda, jalea, jalea, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía que van al campo, que van al campo. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el del mar, me roba el del mar, me roba el del mar. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía que van al río, que van al río. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía que es mi mar y yo, que es mi mar y yo, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros. Debajo de la hoja de la verbena, Debajo, debajo, debajo de la hoja, Debajo, debajo de la hoja, Tengo a mi amante, malo Jesús, qué pena. Debajo de la hoja de la lechuga, Debajo, debajo, debajo de la hoja, Debajo, debajo de la hoja, Tengo a mi amante, malo con calentura, Debajo de la hoja, debajo de la joja, Debajo, debajo de la hoja, Debajo, debajo de la hoja, Debajo, debajo de la hoja, Tengo a mi amante, malo no puedo, ir. Los mozos de Bonleón se fueron a dar temprano ¡Ay, ay! Se fueron a dar temprano para ir a la corrida y remudar con despacio ¡Ay, ay! Y remudar con despacio Al hijo de la viuda el remudo no le han dado ¡Ay, ay! El remudo no le han dado Al toro tengo que ir, man que vaya de prestado ¡Ay, ay! Nan que vaya de prestado Cuando el toro lo dejó Ya lo ha dejado sangrando ¡Ay, ay! Ya lo ha dejado sangrando Aquí tenéis vuestro hijo Como lo habéis demandado ¡Ay, ay! Como lo habéis demandado ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!